Bienvenidos a Keiser Report. Soy Max Keiser. En la película Los imperdonables, el forajido William Manning decía, «Matar a un hombre es una faena. Se le quita todo lo que tiene y todo lo que pueda llegar a tener». Sé lo que están pensando, que eso se parece mucho al neoliberalismo, que se lleva todo lo que tenemos, con un contrato cada vez, hasta que nos quedamos sin nada y acabamos muriendo víctimas del ataque con misiles de un dron depredador, o debería decir de un dron Predator. ¿Stacy? El Predator también es un dron depredador, al igual que el capitalismo de nuestros días. Nuestro primer titular dice así un analista de un gran banco preocupado ante la posibilidad de que el acuerdo con Irán pueda hacer caer las ventas de armas. Ya sabes que se rumorea la posibilidad de que se pueda acabar llegando a un acuerdo con Irán. Pues bien, eso parece preocuparle mucho a un analista del Deutsche Bank. Miles Walton, analista del Deutsche Bank, mencionó el pasado 27 de enero en una presentación de resultados de Lockheed Martin la posibilidad de que el acuerdo nuclear con Irán pudiera hacer caer la venta de armas. Walton le preguntó a la directora general de Lockheed Martin si ese acuerdo con Irán podría perjudicar el progreso de la venta de armas a países extranjeros. ¿Y sabes qué le contestó Houston? Que no se preocupara, que hay mucha volatilidad, mucha inestabilidad y que están pasando muchas cosas en el Medio Oriente y en la región Asia-Pacífico, que son zonas de crecimiento para Lockheed Martin. La guerra es una estafa Ponzi, alimentada por cadáveres. Lo que tenemos que entender es que estas supuestas guerras no son más que técnicas para que los contratistas de defensa y los neoconservadores se enriquezcan. Creo que la guerra de Vietnam hizo que Estados Unidos perdiera algo así como 58.000 efectivos, pero también permitió que algunos se hicieran inmensamente ricos, los mismos que ahora se han convertido en los neoconservadores del siglo XXI y a los que les encanta crear nuevas guerras para enriquecerse o más. Victoria Nuland inició una guerra en Ucrania contra Rusia con el único propósito de sacar beneficio de ella, pero aparte de eso, no hay ninguna razón ideológica detrás. Lo único que pretendía era enriquecerse todo lo posible y en el menor tiempo posible. Es una perturbada. Resulta cuando menos curioso que un analista de un banco como el Deutsche Bank se preocupe por la rentabilidad futura que puede proporcionar un tratado de paz y dude sobre si se tiene que avisar a los inversores o no. Lo que les preocupa es quedarse sin cadáveres. Es como Bernie Madoff, que necesitaba no quedarse sin idiotas que siguieran dándole dinero para continuar alimentando esa estafa Ponzi. Pues bien, del mismo modo, ahora va este analista del Deutsche Bank y dice, ¿qué pasa si nos quedamos sin cadáveres? ¿Qué les pasaría a nuestros beneficios si dejáramos de matar por conveniencia? Nuestros bancos están garantizados por todos esos muertos. La noticia también cuenta que en Irán no es que haya demasiados cadáveres que digamos. Solo de vez en cuando se produce algún sabotaje, pero vamos, poca cosa. Lo que pasa es que les gusta sembrar el miedo, y si se llega a un acuerdo de paz, entonces el miedo desaparece. Vamos a ver qué cuenta Defense One al respecto. Se espera que en los próximos cinco años, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Jordania inviertan más de 165 mil millones de dólares en armas, y en Estados Unidos la preocupación por el Estado Islámico e Irán ha hecho que empiecen a surgir voces que reclaman un incremento del presupuesto de defensa. Ahora bien, una cosa que no le viene nada bien a esa política del miedo y el gasto militar es el hecho de que los cadáveres vuelvan a casa. Si recuerdas, eso fue lo que acabó con la guerra de Vietnam, cuando salieron las imágenes de los ataúdes de los soldados recién llegados a las bases aéreas estadounidenses. Esas imágenes ya no se muestran al público, pero lo que ayuda aún más es el hecho de no tener soldados de Estados Unidos desplegados por todo el mundo. Mientras mantengan vivo el miedo y todo el mundo siga enfrentado, podrán continuar vendiendo armas. De hecho, el 20% de las ventas de Lockheed Martin proceden del extranjero y esperan que la cifra aumente hasta el 25%, o sea que esperan sembrar cada vez más miedo en esos lugares. Cuando los soldados de estos países van a la guerra, deberían ser conscientes de que su única contribución al planeta va a ser convertirse en abono. Si creen que le están sirviendo alguna otra causa, necesitan que les miren el cerebro. Vamos a ver un tuit de Motherboard sobre la muerte, el mercado de los fármacos con recetas que está matando literalmente a los pacientes de cáncer. Un estudio publicado esta semana por un grupo de investigadores económicos del MIT ofrece una nueva perspectiva sobre este mercado, especialmente entre los productos más lucrativos, los medicamentos contra el cáncer. Y es que desde 1995 hay un grupo compuesto por 58 fármacos contra el cáncer que lleva creciendo anualmente un 10% de media. En 1995, esos medicamentos costaban de media 54.100 dólares por año de vida prolongado, mientras que en el 2013 el costo medio ascendía a 207.000 dólares, lo que supone un incremento total de casi el 300%. La noticia cuenta que gracias a la legislación sobre patentes y a las diferentes normativas que se han ido creando, los fármacos nuevos que van saliendo ofrecen un aumento muy pequeño de la esperanza de vida, a pesar de costar un montón. Por ejemplo, mencionan un medicamento concreto, el lavastin, que se utiliza en el tratamiento del cáncer colorectal y que prolonga la vida tan solo 5 meses, a pesar de que una sola dosis cuesta 50.000 dólares. También hablan de otro fármaco contra el cáncer de piel que cuesta 120.000 dólares por tratamiento y que prolonga la vida solo 4 meses. O sea que eso es en lo que están centrando sus esfuerzos a la hora de investigar, porque da más dinero y conlleva un proceso de investigación y desarrollo más corto. Sí, y la verdad es que me recuerda mucho a lo que pasa en el sistema bancario internacional con los intereses negativos, que constituyen un intento por comprar tiempo. ¿Cómo? Monetizando la idea de que hemos estropeado muchísimo el planeta y de que va a producirse una especie de apocalipsis medioambiental en los próximos 6 o 12 meses para convencer a la gente de que acepte los intereses negativos como una especie de indulto en el tiempo de descuento. Pues bien, en el caso de los medicamentos, para conseguir prolongar la vida 5 meses más, están dispuestos a inflar los costos de los últimos meses de vida. Eso pasa porque en cuanto se fabrica un medicamento y está terminado, se patenta durante 20 años. Así que si el fármaco logra prolongar la vida 10 años más, para ellos es una pérdida de tiempo seguir con los ensayos clínicos. Por eso prefieren elaborar medicamentos que nos den una semana más de vida a cambio de 120.000 dólares. Así que, como dicen aquí… Pero están dispuestos a endeudarse, porque el dinero está muy barato. A la gente no le importa pedir dinero prestado al 0% de interés para prolongar su vida tres semanas más. Es lo mismo que ocurre con los intereses negativos. La gente está dispuesta a recibir una rentabilidad negativa a cambio de poder vivir tres semanas más. Por eso digo que me recuerda tanto a lo de las tasas de interés. Las compañías farmacéuticas tienen una visión tremendamente cínica de las cosas. Han puesto la vida y el Banco Central al mismo nivel. Bueno, a lo mejor la gente ya no quiere vivir tanto, veamos, sino al siguiente titular. Crisis de las jubilaciones. El gran experimento del plan 401k ha resultado un fracaso para muchos estadounidenses. El plan 401k es prácticamente el único al que pueden adherirse los pensionistas estadounidenses, o al menos los nuevos, porque ya no queda casi ningún fondo de pensiones más. Pues bien, la cantidad media de dinero que tienen depositados los suscriptores de este plan es de 18.433 dólares. Aunque eso sí, el 40% de los ciudadanos de Estados Unidos que tienen depositadas sus pensiones en él disponen de menos de 10.000 dólares. Ahora se ha descubierto que las únicas personas que contribuyen a este plan son aquellas que ganan al menos 126.000 dólares al año. O sea, que se trata de un alivio fiscal para las personas con rentas altas, mientras que los que ganan menos de 126.000 dólares no disponen de ese dinero extra que añadir al plan. Lo que dicen es que en Estados Unidos, cuando había planes de ayudas sociales y para discapacitados, todo el mundo podía jubilarse a la misma edad. Ahora los ricos pueden jubilarse, pero los trabajadores tienen que seguir trabajando hasta que se mueren, afirma Teresa Aguilarducci, economista laboral de la nueva escuela de estudios sociales que ha propuesto eliminar las exenciones fiscales para los beneficiarios del plan 401k y utilizar ese dinero que se ahorraría para crear planes de jubilación estatales. Ya, antes había una serie de cuentas de pensiones que les pagaban a los pensionistas un dinero en concepto de jubilación. Lo que pasa es que en los años 80, Wall Street presionó para que ese mercado se abriera al mundo de las finanzas, y cuando lo logró, Wall Street hizo que los pensionistas dilapidaran sus ahorros con técnicas parecidas a las de Bernie Madoff, que ofrecían un 0% de rentabilidad. Pues bien, ahora en el Reino Unido, en su discurso presupuestario, Josh Osborne acaba de anunciar que pretende hacer lo mismo, abrir el mercado a la City de Londres, por lo que dentro de 10 años ese dinero habrá desaparecido por completo. De hecho, la noticia cuenta que la gente tiene dos elecciones que hacer, y que el sistema va siempre en su contra. El plan 401k permitía hacer dos elecciones, elegir la cantidad que se invertía y elegir no participar. Pues bien, yo creo que la gente ha hecho mal ambas cosas, o sea que la gente no deja de comprar caro y vender barato. Su diagnóstico de las cosas no parece el mejor. Claro que hacen mal ambas cosas, porque ven la CNBC. Y la CNBC no hace otra cosa que convencer a la gente para que compre caro y venda barato. Si hubiéramos hecho caso a lo que decía hace unos años James Kramer en el CNBC, ahora todos estaríamos en la ruina, porque el rendimiento de las operaciones que recomendaba ha sido completamente negativo. Ya sea la CNBC o las cadenas británicas tienen un único objetivo, estafar a la gente y robarle el dinero. De hecho, hay cifras concretas del dinero que están estafando. En el cuarto trimestre del 2014 había 4 billones y medio de dólares invertidos en el plan 401k. Pues bien, por un lado, para cuando uno se jubila, el 20% de esa cantidad se ha dilapidado en comisiones, y por el otro, existe un problema adicional. El otro problema es que cuando los ahorristas del plan 401k se jubilan, suelen optar por cobrar sus ahorros de una sola vez e invertir el dinero en cuentas de pensiones que pueden llevar asociadas comisiones aún mayores y exponer a sus titulares asesoramientos equívocos en materia de inversión. Un reciente informe del Consejo de Asesores Económicos revela que los ahorristas que reciben ese asesoramiento, que puede adaptarse a ellos pero no ser el mejor, sufren de media una disminución de la rentabilidad de un punto porcentual. Según el informe, el asesoramiento equívoco en materia de inversión les cuesta a los ahorristas 17.000 millones de dólares al año. Déjame que te explique una cosa sobre las tasas de interés compuesto, a las que Einstein definió como la fuerza más poderosa del universo. Corre el rumor de que la isla de Manhattan fue adquirida por algo así como 24 dólares, o el equivalente de la época. Si ese dinero se hubiera ingresado en una cuenta y hubiera dado un interés compuesto anual del 5% desde la fecha de la transacción, esa cuenta tendría ahora dinero suficiente más de un billón de dólares para comprar toda la isla de Manhattan. Ese es el poder que ofrecen las tasas de interés compuesto. No hace falta que se tomen las cifras al pie de la letra. Lo importante es que entiendan lo que quiero decir. A lo que voy es a que, si metemos el dinero en una cuenta que nos paga un interés compuesto durante 20, 30 o 40 años, para cuando nos jubilemos habremos obtenido una rentabilidad. En cambio, si uno de los cuatro grandes bancos del Reino Unido nos llama para darnos supuestamente un consejo interesante, es mejor que agarremos la pistola y nos peguemos un tiro. Nos ahorraremos mucho sufrimiento. En fin, Stacy, tenemos que irnos. Y luego vendrá la seguridad social, a la que también querrán convertir en el plan 401k. Seguro. No se pierda la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Keiser Report. Soy Max Keiser. Es hora de hablar con Egon von Greyer, del grupo suizo de gestión de activos Matterhorn Asset Management. Egon, bienvenido de nuevo a Keiser Report. Muchas gracias, Max. Es un momento estupendo para estar aquí, no porque sea un momento estupendo para el mundo, tristemente, sino porque hay mucho de lo que hablar. Sí, entremos en materia. Me gustaría empezar la entrevista preguntándole por lo que está pasando en Francia, donde están poniéndole límites a la gente a la hora de sacar dinero del banco. Creo que el tope son 2.000 o 3.000 euros. El caso es que están inmiscuyéndose en los negocios diarios de las personas y en cómo se gastan el dinero, y no se pueden sacar ciertas cantidades, en concreto más de 10.000 euros, sin avisar a las autoridades. Tengo la sensación de que Francia sabe que los intereses negativos están al acecho, y que pronto empezarán a cobrarle a la gente por tener su dinero en el banco, por lo que no quieren que se saque el dinero y que se almacenen depósitos de Suiza o que sencillamente se tenga en efectivo. ¿No le parece una forma perniciosa de realizar controles de capital? Háblenos un poco al respecto. Desde luego, claro que vamos a tener controles de capital. Hoy en día, quien vaya al banco y pida retirar su dinero en efectivo es tratado como un delincuente. La mayoría de los bancos del mundo hacen un montón de preguntas y si queremos sacar una cantidad mayor no nos dejan, aunque en muchos países no sea ilegal. El caso es que hacen todo lo que pueden para impedirnoslo. Los bancos están en una situación caótica y Francia será, desde mi punto de vista, el próximo enfermo de Europa. Van a tener un montón de problemas, y una de las soluciones que intentarán aplicar serán los controles de cambio, aunque está claro que eso no sirve de nada. En otras palabras, hay varios países europeos que están a punto de quebrar. A Grecia ya le ha pasado, como ya ha reconocido Janis Varoufakis, por lo que ya no tiene sentido discutir sobre lo que habría que hacer en caso de quebra, porque ya están en quiebra. En Italia, la situación es terrible. Irlanda ya quebró, las rescataron, y ahora parece que va a volver a quebrar por culpa de la burbuja inmobiliaria. Pero usted cree que ese efecto contagio va a apoderarse de Francia. Explíquese. Francia presenta uno de los mayores déficits de toda Europa, pero los sindicatos franceses no van a aceptar ningún tipo de austeridad, que es la política que se está llevando a cabo en países en situación de déficit como Grecia o Italia. A nadie le gusta la austeridad, pero a los franceses menos, y no la van a aceptar. Por eso yo creo que el problema va a ser mayor en Francia que en ninguna otra parte, porque los sindicatos van a conseguir parar toda la actividad del país. Entiendo. Ya ha quedado demostrada la incapacidad de Francia a la hora de hacer reformas. El primero que quiso hacerlas fue Sarkozy, pero lo desbancaron porque la gente se ponía esas reformas, y el gobierno actual de Hollande no es que esté siendo demasiado eficaz. Por eso se especula con la posibilidad de que vuelva Sarkozy. Yo he vivido mucho tiempo en Francia, y me da la impresión de que en cuanto eligen un presidente, se convierte en el presidente más impopular de toda la historia. La propia cultura francesa es algo con lo que a veces resulta difícil lidiar. En Europa existen grandes diferencias culturales entre países, por ejemplo, entre Francia, Alemania, Grecia, Suiza. Los franceses parecen especialmente intratables cuando se trata de emprender reformas significativas. ¿Qué opina usted? Sí, no las aceptarán. Yo ya dije en su momento que los países europeos no van a dejar de cambiar de gobierno constantemente, porque el gobierno que sale elegido promete el oro y el moro, y luego se da cuenta de que no puede hacer nada de lo que había prometido. Fíjese, por ejemplo, en Grecia, que o bien tendrá que pasar por el aro, o bien tendrá que dejar la Unión Europea, que es lo que yo creo que debería hacer. Deberían dejar la Unión, incumplir el pago de la deuda, instaurar una nueva divisa del dracma y empezar de cero. Lo que pasa es que la troika hará todo lo que esté en su mano para impedírselo, porque sabe que en ese caso Italia, España y Portugal pedirían las mismas condiciones. Bueno, o bien pedirían esas mismas condiciones, o bien se adentrarían en una crisis financiera. Por eso creo que vamos a ver un montón de partidos políticos tomando y dejando el poder sin que puedan permanecer en él a largo plazo, porque cuando llegan al poder se dan cuenta de que las promesas que habían hecho no las pueden cumplir, lo que hace que los ciudadanos los echen del gobierno. Es posible que empecemos a tener una especie de anarquía política, porque los políticos no van a ser capaces de gobernar en condiciones. Hablemos ahora de Grecia. Los griegos quieren dos cosas, el fin de la austeridad y seguir en el euro. Lo que pasa es que da la impresión de que los dos objetivos son incompatibles. O se es partidario del fin de la austeridad, o se es partidario de seguir en el euro, pero las dos cosas no se pueden tener. ¿Es así? Sí, y eso es lo que le está pasando a Europa actualmente, que la gente está acostumbrada a que el gobierno se lo dé todo hecho. Es decir, lo quieren todo, pero al mismo tiempo no quieren que haya austeridad. Y sabemos que ambas cosas no se pueden tener. Es evidente que Grecia está en quiebra, como dijo usted, y lo mismo puede decirse de toda Europa, o al menos de los países del sur. Yo no le veo solución al problema. A corto plazo pueden intentar pasar por el aro, pero a largo plazo es imposible. Yo ya dije al principio que la Unión Europea acabaría desmembrándose y que el euro es una divisa artificial que no tiene razón de ser y que no va a durar. Únicamente podrán mantenerlo algunos países y solo por un tiempo. Egon, usted pertenece a una empresa suiza dedicada al oro, cuyo interesante modelo de negocio le permite a uno sentarse tranquilamente y esperar el curso natural de los acontecimientos. Todas las divisas que han existido a lo largo de la historia han acabado desapareciendo y perdiendo todo su valor, mientras que el oro ha perdurado siempre y la gente acaba recurriendo a él. Ahora vuelve a estar de moda el dinero fiat. Antes era el euro y ahora es el dólar, el que no para de subir. Lo raro es que, aunque la oferta de billetes se sitúa en máximos históricos, el precio del dólar no deja de subir. Y en el caso del oro, aunque la demanda actual es una de las más importantes de la historia, el precio continúa en niveles bajos. ¿No le parece que eso tira por tierra todos nuestros conocimientos sobre economía? Sí, acaba de decir un montón de cosas interesantes. En primer lugar, la demanda de oro físico es muy elevada. De hecho, hay escasez en el mercado. Como sabe, el oro se ha trasladado de Occidente a Oriente. Antes, cuando los bancos de lingotes recibían oro de los bancos centrales para prestarlo o venderlo, lo almacenaban en Londres o Nueva York. En cambio, ahora China es la que compra y la que se ocupa de su entrega. O sea que el mercado del oro físico está saturado, pero el del oro papel es 100 veces mayor, y lo que están haciendo los gobiernos, los bancos centrales y las grandes instituciones financieras y grandes bancos de Estados Unidos, como Goldman Sachs o JP Morgan, es manipular el precio a la baja de manera continuada. Eso sí, yo creo que esa tendencia va a tocar a su fin este año, cuando nos demos cuenta de que no hay oro suficiente para todas las operaciones de oro-papel que se hacen, y entonces los bancos no podrán entregar el oro. Tendrán que liquidar en efectivo y perderán un montón de dinero. De acuerdo. Usted prevé que en el 2015 las divisas papel experimenten un descenso acusado respecto al oro, y la verdad es que hasta ahora siempre ha acertado en sus predicciones. Imagino que no hace esta previsión a la ligera, sino con conocimiento de causa, como nexo que es usted en el mercado global del oro. El caso es que usted opina que este año asistiremos a un cambio de tendencia, volveremos a la media y las divisas fiat retornarán a su valor auténtico, que no es que sea demasiado alto, que digamos. Y entonces el oro recuperará el cetro de las divisas. ¿Qué es lo que está pasando con la élite más selecta? A mí me da la sensación de que sí. Es verdad que están flirteando con las divisas fiat y las acciones de las empresas tecnológicas de la bolsa de Nueva York. Pero en cuanto cambie la psicología, tendrán la capacidad de adentrarse rápidamente en el mundo del oro, mientras que los que están a su lado se quedarán atrás. Desde luego. Los que ahora tienen oro papel y fondos negociables en el mercado no recibirán ningún oro. Lo único que cuenta es tener buenos contactos. No olvidemos que cada año se producen 2.500 toneladas de oro y que si se compra directamente de los refinadores, como hacemos nosotros, siempre se puede tener oro, aunque no habrá para todo el mundo. Yo, cuando analizo la política de la emisión de moneda, siempre lo hago desde la óptica de la hiperinflación. Por ejemplo, yo creo que Japón no va a lograr sobrevivir. Bueno, quizá el país sí, pero no su economía, que se hundirá en el Pacífico y no tiene ninguna opción de salvarse. La deuda se sitúa en el 250% del PBI y sigue subiendo, y se están emitiendo 1.000 billones de yenes de deuda sin que eso tenga ninguna influencia en la economía. En cuanto a China, en este siglo, el país se ha pasado de pedir prestado 2 billones a 28 billones, por lo que también ellos tendrán problemas. Bueno, de hecho, ya los tienen, y eso repercute en el resto del mundo, porque han estado comprando un montón de materias primas y ahora su precio se está desplomando. No en vano, el índice del Báltico Seco, que es un buen indicador de lo que está pasando en el ámbito del comercio mundial, se sitúa en mínimos históricos. El caso es que siempre se habla de Europa como el gran enfermo, pero a mí el problema más grave me parece que lo tiene Estados Unidos. Todo el mundo es optimista respecto a la economía estadounidense, gracias a que el dólar está fuerte, pero la realidad es que todas las cifras son peores de lo esperado. Por ejemplo, el índice Russell 2000 presenta una relación precio-beneficio de 90, un nivel histórico, y cuando se mira al futuro, todo el mundo se fija en el precio sin pensar en los artículos como tales. Por su parte, la relación precio-beneficio del S&P en los últimos 12 meses se sitúa en 20, lo que también supone una cifra histórica. ¿No le parece que cuando las empresas recompran sus propias acciones están destruyendo la relación precio-beneficio? Desde luego. Utilizan los intereses al 0% para pedir dinero prestado sin costo alguno. Totalmente. Y con eso recompran sus propias acciones. Y entonces, al haber menos acciones, parece que hay más ganancias porque se dividen entre un número de acciones menor, lo que les permite decir que la relación precio-beneficio no está mala, pero si nos olvidamos de trucos, la relación precio-beneficio es de 90. La de Russell 2000. La de Russell 2000, que es la medida más amplia del índice. Exacto, en los últimos 12 meses. Es una cifra altísima. Increíble. Más alta que el monte Cervino, también llamado Matterhorn, como su empresa. Sí que lo es, sí. Y eso es un logro. Es increíble. Tenemos que dejarlo por hoy, pero puede volver el próximo día, si le apetece. Será un placer. Estupendo. Esto es todo por hoy en Keiser Report. Somos Max Keiser y Stacy Helbert. Quiero agradecer su presencia en este invitado, Egon von Greyer, del grupo suizo de gestión de activos Matterhorn Asset Management. Si quieren, escríbanos un tweet a Keiser Report. Hasta la próxima. Adiós.